¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¿Esos lingües cómo van? ¿Todo bien? ¡Segurísimo que sí! No os olvidéis de darle like, de compartirlo, de suscribiros al canal para que os siga ayudando a todos. Hoy vamos a tener aquí otro tema de literatura, otro tema de esa literatura selectividad que tanto se nos atraviesa y bueno, deciros que tenéis aquí el Instagram, ahí exactamente, y nada, que hoy nos vamos a poner con la parte del teatro posterior 29. Me voy a coger y me voy a salir para que cojáis y la veis captura en pantalla, ya sabréis, lo de siempre. Muy bien, yo creo que ya estaría, ¿verdad? Y nada, os cuento, el contexto histórico es igual que el de la poesía, igual que el de la novela. Perdón. ¿Cuál es? Pues mirad, chicos, hay una guerra civil, entre los que hay una república, que la república es muy inestable, se cogen y se insurreccionan a la parte militar, hay una guerra civil, que ganan los militares y se instornan a una dictadura. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué sucede en esta dictadura? Pues que se exiguen un montón de intelectuales que son afines a la república y mueren otros, por causas naturales o por causas de la república civil o políticas. ¿Qué tendremos aquí? Muy importante en el teatro, pues que muere Unamuno, muere Balinclán y muere Lorca. O sea, si os contaba en el teatro anterior que lo más importante es Balinclán y Lorca, pues han muerto. Ya no hay modelos a los que seguir, es decir, nos hemos quedado sin lo que viene siendo lo más importante que hay en lo que viene siendo esta corriente. Con todos los avances que hubo al principio de siglo, llegó la guerra y se lo comió todo. Pero es que pasa lo mismo en poesía y donde no pasa lo mismo tanto es en novela. La novela sí que da un giro, pero da un giro quizá incluso a mejor. Pero bueno, eso ya llegará en el siguiente tema. Os cuento. Aquí, tradición, tradicional, que pasa la social, que pasa la vanguardia. Y os cuento porque luego vuelve a lo tradicional. ¿Vale? ¿Por qué vuelve a lo tradicional? Mira, muy fácil. El teatro está hecho para ser representado. Si quieres que se represente, tiene que pasar por un censor, porque había censura. El censor tiene que leerlo y decir, vale, esta obra se puede representar. Tienes que contratar el sitio, el local donde se va a representar. Tienes que tener todo lo que viene siendo la de escales, es decir, el mobiliario, la escenificación, etc. Tienes que contratar los actores y tienes que vender las entradas. Si no haces una obra, la cual se pueda vender y la cual no te pueda encerrar por ello, te la tenga que cancelar, no vas a hacer teatro porque no vas a poder comer. Por tanto, el teatro quizás es lo que más afectado se ve en cuanto a la dictadura. ¿Vale? Vamos a empezar con los años 40. En los años 40, pues, hubo dos tipos de teatro. Está el teatro continuista, que sigue siendo un teatro burgués, un teatro, pues, un poquito del estilo de Jacinto Benamente, pero sin tanta... Sin crítica, por así decirlo. ¿Vale? Es un teatro burgués que representa los problemas de la burguesía de la época. Como ya sabéis, los temas, pues, son comedias blandas de amor, de honra, de líos amorosos, de... Ah, es que tal... Son un poco estúpidos, hace reír a la gente que se olvide un poco de lo que está pasando en la sociedad. ¿Verdad? Ahora, los otros principales son Calvo Setelo y Luca de Tena. Ahora, vamos a ir con lo cómico. Lo cómico ya es diferente. ¿Por qué? Porque aquí sí que van a meter una pequeña crítica. Evidentemente, seguimos con la censura. Son los años 40, cuando la dictadura de Franco fue más férrea con la censura y con toda la disidencia, por así decirlo. ¿Qué sucede? Sucede que el cómico intenta buscar una renovación. Y en esa renovación incluye el humor absurdo. Este humor absurdo que... a ver, no va a ser un humor de un tío coge, se tropieza con una escala, ¡pah! Se cae y... no, eso no es un humor absurdo, sino que pasan situaciones absurdas que nos hacen reír. ¿Ok? Va a tener una crítica velada, pero va a estar poco comprometido con la sociedad del momento. ¿Vale? Los autores más representativos son Jardín, Tocera y sobre todo Miura, que no lo he puesto aquí, pero Miura escribe una de las obras más importantes, que es Tres sombreros de Copa. ¿Vale? Importantísimo, chicos. Miura con Tres sombreros de Copa. Acordaros, renovación, aparece el humor absurdo, crítica velada... Una crítica velada que es como encubierta, ¿verdad? Y esta es un teatro poco comprometido. ¿Ok? No os olvidéis de que aquí os saco la tarjeta de la literatura. Todos los temas de literatura y selectividad los tenéis aquí. Y de no selectividad. Todo lo tenéis ahí. ¿Vale, chicos? Ok. Continuamos. Después de los 40 van a haber los 50. ¿Y los 50 se van a asemejar mucho a qué? Se van a asemejar mucho a la poesía. La poesía social. ¿Qué tenía la poesía social? Pues estaba comprometida, que intentaba reflejar ese espíritu de cambio, ese espíritu de lucha, que la poesía era una herramienta, que tenía que estar todo comprometido con la sociedad y con el hombre. Muy bien. ¿Nosotros qué vamos a tener? Vamos a tener que la crítica se va a hacer mediante un simbolismo. Puede ser, por ejemplo, un objeto, como puede ser una escalera, la historia de la escalera, como puede ser un personaje, ¿no? Un personaje que represente una sociedad entera, etcétera, etcétera. ¿Vale? El lenguaje va a ser coloquial. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es que lo comprendan. Es decir, que los espectadores lo comprendan, que se empapen viendo el mensaje que nosotros queremos dar. Y para eso el lenguaje tiene que ser coloquial. Tiene que acercarse mucho al público, al espectador. Va a ser un teatro más vinculado con lo social y más existencialista. Es decir, los problemas van a ser unos problemas, pues, como os acordáis del silencio de Dios, os acordáis de la parte de la angustia de la vida, de por qué existimos, por qué tal... Va a tener esos tintes de la poesía social. ¿Quiénes van a ser los dos autores más importantes? Muy bien. El más importante, quizá, de todo el teatro que hemos visto hasta ahora, que es Buero Vallejo, con Historia de una escalera, que muchos lo tenéis que leer, y El Tramaluz. Sé que en Valencia lo estudiáis entero a Buero Vallejo. Mucha suerte, pero sus obras son muy buenas. Además, el teatro se lee muy bien y Buero Vallejo, sobre todo, lo que hace son muchos simbolismos y suele tener un personaje, es un personaje que, por así decirlo, refleja un colectivo de alguna manera. ¿Ok? Y luego está Alfonso Sastre con La Mordaza. ¿Ok? Como veis, no tiene mucho, simplemente lo desarrollamos bien, etcétera, etcétera, y ya está. Es muy parecido a la poesía social. ¿Ok? Y si vais a ver el sintaxis, os dejo por aquí arriba la lista de aeroproducción de sintaxis, para que no la liéis y tengáis el punto y medio dos los que sean en vuestra comunidad. Pero aquí os lo dejo porque lo tendréis todo. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Ahora, del 60 al 75, ¿qué va a suceder? Para empezar van a aparecer subgéneros. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vamos a tener censura, no vamos a tener tanta censura, empiezan a entrar libros de Europa. Entonces vamos a tener una influencia europea brutal. Es más, esta parte se parece mucho a la de la novela, porque aquí va a empezar en la experimentación en el teatro. ¿Ok? Al tener menos censura hay más influencia del teatro de Europa, y en Europa se van a ir haciendo cosas pues un poquito extrañas. Pero bueno, os voy a comentar, hay tres subgéneros que son al teatro de la crueldad. El absurdo y el metateatro. El metateatro es una fumada muy guay. Pero bueno, vamos allá, vamos a ello. Los actores ahora van a ir con caretas. ¿Por qué? Porque quieren que los personajes sean anónimos, para que la gente se pueda identificar con ellos. Es decir, si yo veo un personaje y veo al actor, yo a lo mejor pienso, no, es que es el actor. Pero claro, ahora sí llevo una careta, oh, puedo ser yo en cualquier momento. Esa es la imagen que quieren tener para conectar con el público. ¿Ok? Después, la intriga está dispersa, es decir, que no es lineal. La obra no es lineal. Es decir, pasa una cosa, luego otra, luego no sé qué, luego se vuelve la anterior. Es un poco lioso, por así decirlo. Es más, muchas veces la acción teatral como que se pierde. Es como en el teatro de Alberti, ¿no? Que muchas veces la linealidad pues como que se perdía ahí fuera. Que no... Ya está. No hay más. ¿Ok? Lo importante al final va a ser el símbolo, el mensaje. ¿Me entendéis, no? Bueno, luego, el escenario va a estar vacío. Va a haber objetos simbólicos, como os he dicho bien, en la poesía social que hay mucho simbolismo, pero con un escenario vacío. No va a haber ideas cálidas, no va a haber decoración, no va a haber esa ambientación que tiene el teatro que es tan importante para el desarrollo de la obra. ¿Ok? Por último, vamos a tener a Nieva y a Naval. Bueno, la obra del cementerio de coches, estos dos van a ser los más importantes. Pero no me puedo olvidar de decir que había muchas compañías de teatro. Y el teatro va a evolucionar y es un teatro que se puede parecer incluso cuando se llevan a ver obras y demás, que los actores salen ahí al público, interactúan, buscan hacer un teatro en el cual el público también participe, que sea participe de la obra, que sea más, un poquito más, un poco espectáculo, ¿no? Hay dos grupos que son muy importantes, que son Els Joglars y Els Comedians, que como podréis ver son de la parte catalana de España. Y intentar sobre todo mover esto del teatro interactivo, sus obras, sobre todo los actores salen al público, participan, les hacen salir, etcétera, etcétera. Es muy interesante porque esa parte del teatro se sigue conservando a día de hoy. Y muchas veces que el escenario ya no es solamente la parte que está alzada para que veamos bien nada, sino que ya salen por las butacas, van hablando con la gente, se le miran... Es muy interesante porque de aquí nace todo el teatro, ¿ok? Después, y por último, antes de empezar lo último, aquí tenéis la vista de reproducción de comentario, de texto que os está gustando, me estáis diciendo un montón que estéis aprendiendo una barbaridad y cómo hacer el comentario. Además, los domingos vamos a tener dentro de poco ya resoluciones de comentario y de lunes a jueves al Club de Estudios, ¿eh? Recuerdaos, aquí está la tarjeta para resolver comentarios de texto. Toda vista de reproducción. Por último, teatro contemporáneo, el 75 en adelante, ¿vale? ¿Os acordáis que os he dicho aquí que es tradición social vanguardia y vuelta a la tradición? Muy bien, es que, como os he explicado, el teatro tenía que vender. Si no vendía, te marías de hambre. Punto. No hay más. Aquí se les fue la cabeza, las obras no gustaban, no vendían, y dijeron, vamos a volver a lo de siempre, vamos a volver a entretener, vamos a volver a hacer obras con sentido, con argumento, bien firmes, y eso es lo que es el teatro contemporáneo. Vuelve a la tradición, se vuelve a tener un buen guión, a tener un buen argumento, a tener unos personajes no siempre predefinidos o con estereotipos, pero sí unos personajes que se pueden desarrollar, que tienen su historia, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener que vuelva al tema social, ¿vale? Pero incluyen temas actuales, ya no solamente es el tema de la sociedad, el de dónde deriva, no, sino temas actuales, para que la gente se identifique bien y les guste la obra. Por ejemplo, la corrupción. Por ejemplo, la delincuencia. Por ejemplo, la mujer. Hay un montón de temas actuales. Recordad que estamos en el 75 en adelante, que tampoco ha cambiado la sociedad, sí, pero no tanto como nos pensamos, ¿ok? Va a ser un teatro muchísimo más realista, porque si estamos con temas actuales, con preocupación social, y volvemos a lo tradicional, que es más o menos, por así decirlo, una parte burguesa del teatro, que ahora mismo sería la clase media, por así decirlo, burguesía ya como tal no existe, entendámonos, ¿vale? Pues va a ser un teatro mucho más realista. Son temas actuales. Es un tema que le puede pasar a ti, le puede pasar a tu vecino, le puede pasar a cualquiera. ¿Ok? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un autor muy importante, que es José Luis Antonio Santos, con la obra Bajarse al Moro, que ya sabéis que Bajarse al Moro es ir a coger cosas malas que no deberíais tomar ninguno de vosotros. ¡Qué os veo, eh! Ok, perfecto. Y luego hay otro tema que va a ser recurrente, y ya va a ser recurrente, pues mirad si en la actualidad es recurrente, que es la Guerra Civil. No la dejan tranquila, la Guerra Civil. ¿Qué sucede? Que vamos a tener dos obras muy importantes. La de Simisterra, que es ¡Ay, Carmela! Y la de Fernán Gómez, que es Las bicicletas son para el programa, que además hay película. De hecho, muchas obras de teatro ahora se van a pasar a película. Y una de las cosas que debéis saber del teatro es que después de, bueno, después de todo esto que veis aquí, el teatro muere. Básicamente está muriendo. Ahora hay microteatros, ahora hay las funciones estas para los coles, etcétera, etcétera. El microteatro está guay. Si vivís en Madrid, hice un microteatro, llevaros ahí a... Bueno, si queréis... Yo siempre os digo lo mismo. Si queréis sorprender a alguien en una cita, llevarle un microteatro, tal. Es una buena jugada. Os tomáis algo y vais bajando a ver las obras. Está currado, mola, es divertido. Pero a día de hoy el teatro, con el cine y con las series, está desapareciendo. Por no decir que el teatro ya... Muy poca gente va al teatro. Incluso sus otras variantes, como puede ser la ópera, la zarzuela... Ya no tienen este... Es más algo de una élite cultural, de una élite también económica, pero ya no va mucha gente al teatro. Es una pena, pero es así. Entonces, yo os diría que no sois bobos e ir en Madrid, por ejemplo, a los microteatros. Mirad si en vuestra ciudad hay microteatro porque os va a gustar. Vais a tomar algo, vais a echar una risa, vais a ver que está muy logrado, etcétera, etcétera. Y yo creo que es una experiencia genial, sobre todo porque puedes ver de cerca si alguien actúa bien o no. No es como en el cine o en la tele o en las series, en Netflix, por ejemplo, que tienen 80 tomas grabadas, etcétera, etcétera. No es lo mismo. Un tío o una tía de teatro, según llega y se pone a actuar, si la caga la cagó y tiene que arreglarlo como pueda. Y eso sí que yo creo que es de verdad talento y capacidad y don actoral. Pero bueno, chicos, a lo que iba. Os he puesto todas las tarjetas. Espero que le deis un like, que lo compartáis, que os suscribáis. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias y un besote. ¡Hasta luego!